Las horas en la hora de que no se quede A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Vamos Música Música Solo saben, sí señor, de todas las cuentas, cinco mil, dos mil canciones Y me cortaron, me caí de luz Y me voy a decir, te lloré de sentimientos Y me recordaron a un amor que yo antes tuve Y me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir Y una de H y solo saben, sí señor, de todas las cuentas, cinco mil, tres mil, tres mil, tres mil Y las canciones me recuerdan sus amores ¡Amor! ¡Ay, cuántas veces me has sacado del telán! Y me voy a decir, 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 me voy a decir. y las canciones me recuerdan su sabor muchas gracias ahora sí compadre es que si no se me vale porque va a estar mi compadre gracias